¡Qué onda amigos! ¿Cómo están? Yo y Sasuke, espero que estén teniendo un día bastante bueno. El día de hoy me van a acompañar en la aventura de hacer las misiones de la semana 2. Un buen lugar que les recomiendan para empezar las misiones de esta semana es en esta gasolinera, ya que por aquí vamos a hacer bastantes cosas. Antes que nada necesitamos un coche y hay una misión que nos pide que cambiemos el parachoque con púas, así como lo tenemos, y después nos pongamos el atrapavacas. Cambiando a los dos distintos de frentes vamos a tener esa misión. ¿Y ahora por qué venimos a esta zona? Es que en estas zonitas de acá atrás va a haber algo interesante, y es que estas zonas nos van a servir para recargar vida en el agua. El chiste es que nosotros tenemos que recargar un total de 150 puntos o de vida o de escudo en estas aguas para así tener otra misión. Otra misión nos va a pedir la pistolita, ya que vamos a tener que hacer daño a enemigos con la pistolita. Tenemos que hacer un total de 500 puntos de daño para completar esa misión. Y bueno, aprovechando que estamos haciendo las misiones, algo que salió nuevo en esta semana es el rifle de láser de 3 rayos. Es esta nueva arma. Esta nueva arma es infinita, o sea, no tiene como que munición que tengamos que recoger y dispara así. Son 3 rayos. Es como una pequeña escopeta, pero a larga distancia. A ver si encontramos a alguien para enseñarles cómo funciona. ¡Hola! Ya vieron, 40 puntos de daño por tiro y reseteado. Bastante buena, ¿eh? Ahí está, por si la quieren usar haciendo estas misiones. Para esta siguiente misión nos va a pedir que nos subamos a cualquier auto mítico o al autobús de batalla. El chiste de esto es que hagamos bastante daño. Ahí está. Listo, listo. Se salen y te puedes subir al autobús de guerra. Una vez que te subes al autobús, ya tienes tu misión completada. Bastante bien, ¿eh? Ahora para la siguiente misión tenemos que activar el modo Jesucristo. Y es con el nitro. Tenemos que correr por encima del agua 400 metros así. El chiste es que estemos así un buen rato hasta que saquemos esa misión. ¡Modo Jesucristo! ¡Activado! Y con eso, amigos, tendremos todas las misiones de la semana 2 completadas. Espero que este video haya sido mucho de su ayuda. Ya saben que si quieren conseguir toda esa deliciosa XP con esas misiones, no olviden seguir esta cuenta. Yo los veo hasta la próxima en un siguiente video.